La leyenda capaz de despertar una poderosa emoción, la emoción que mueve multitudes a gran escala, porque la magia de su talento ha conquistado ya tu corazón mediante los acordes musicales que sus instrumentos dejarán salir por sus dedos de oro. La leyenda capaz de despertar una poderosa emoción, la emoción que mueve multitudes a gran escala, porque la magia de su talento ha conquistado ya tu corazón. La persona que revolucionó el género, lo transformó y lo ha llevado a otros públicos dentro de la República Mexicana. Y más allá de nuestras monedas, sencillos con el bastón, y hoy se las explico de este mito. Ya está aquí para despertar todas tus emociones. ¡Suscríbete al canal! Originario de Yerbabuena, San Juan, Mixtepec, Oaxaca, México Fai Lundé Y Tev Junio Y su verano Y Tev Junio 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 Música 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 Música